Al otro lado del puente de la piedad Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apacigán, siempre con un perro negro, que era su noble guardia, quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián, hombre de mucho dinero, acostumbrado a matar, él ya sabía de Gilberto y lo pensaba matar. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival, Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar, en eso se oía un oído, cuentan de un perro del mal, era el negro embravecido, que dio muerte a Don Julián. Allí quedaron los cuerpos, Lupita no fue a llorar, cortó las flores más lindas, como para ser un altar, y la llevó hasta una trumba del panteón municipal. Ahí es mirada un perro, sin comer y sin dormir, quería mirar a su dueño, no le importaba vivir. Así murió el perro negro, aquel enorme guardián, que quiso mucho a Gilberto y dio muerte a Don Julián. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!